¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues después del recorrido que acabamos de hacer ahí en el Mercado Hidalgo y que pasamos a ver a los amigos de los famosísimos mariscos Tampico, puro sabor, estuvimos ahí deleitándonos con un vuelve a la vida delicioso, pues ahora ya estamos aquí para que ustedes se ubiquen, nos encontramos esta tarde en la avenida Allende, esquina con Mariano Arista. Vamos a hacer, como ya les había dicho desde la vez pasada, todo lo que es Mariano Arista, desde aquí desde Allende hasta Miguel Ángel de Quevedo, que es la avenida Circunvalación, porque esa parte no la tenemos realizada, así que vamos a hacer todo ese recorrido ahorita para que por favor, como siempre, nos acompañen y como siempre, por favor, ahí nos dejen los comentarios aquí abajo de lo que ustedes recuerden, porque acuérdense que ahorita este recorrido que vamos a hacer hoy, domingo 21 de mayo del año 2023, hoy celebrando a San, hoy es San Constantino, así que muchas, muchas felicidades para todos los Constantinos o Constantinas en su cumpleaños. Así que vamos a hacer el recorrido arrancando desde aquí, desde la avenida Allende, como les digo, y nos vamos todo Mariano Arista. Así que como siempre, les decimos, Camarógrafa Estrella y su amigo Leo Martz, acompáñennos si son tan amables. ¡Vámonos! Bueno amigos, pues vamos a empezar recordando, en este caso que estamos aquí en la esquina de, miren, donde está ahí enfrente esa gasolinera, vamos a bajarle un poquito porque está muy alta, ahí está la avenida Allende, esquina con Mariano Arista. Pues vamos a empezar recordando estos muebles y mudanzas MIN, que hasta la fecha todavía siguen los amigos aquí en esta esquina de Mariano Arista, con la calle, la avenida Allende, y que son los que se dedican a hacer esas, las mudanzas nacionales. Bueno, así que por todo el país andan los amigos de muebles y mudanzas MIN. Así que estas oficinas aquí ya tienen ya muchos, muchos años, yo recuerdo, en esta esquina. Así como también recuerdo aquí enfrente, ahí donde ahora ya está abandonado esa esquina, yo me acuerdo que ahí hubo un restaurante, una lonchería, hace muchos años, ya muchos años, y me parece que por ahí había un árbol grande, grande en la esquina, pero ese sí ya lo quitaron. Y ahí fue una lonchería, en esa esquina vendían antojitos, tanto en las mañanas, las gordas, las picadas, las empanadas, como por las noches, los panuchos, los albutes, las garnachas, también las empanadas de masa, todo lo que se vende en las noches de antojitos, aquí, en esta esquina, exactamente aquí. Bueno, pero nosotros vamos a hacer ya todo el recorrido, porque ya hicimos un recorrido desde lo que es el Centro Histórico, arrancando más o menos ahí por la calle de Landero y Cos, me acuerdo muy bien, y llegamos en aquella ocasión hasta Ignacio Allende. Pero ahora vamos hacia Circunvalación Miguel Ángel de Quevedo. Así que vamos a ir recordando, miren, esas casas ya muy antiguas. Por aquí también me acuerdo de otra señora que vendía hace muchos años tamales en las noches y sacaba su olla aquí afuera, su... ¿cómo le llaman? La vaporera, exactamente, su vaporera. Incluso me acuerdo que ponía un anafre con carbón para mantener los tamales calientitos. Vendía tamales de elote, de masa, bollitos y también hacía las cabecitas de perro, esas que llevan, que es piloncillo, anís y chicharrón, ¿verdad? Asientos de chicharrón. Ahí, miren, en esa casita enfrente, esa casita que ahora ya, pues ya debe de haber fallecido esa señora, porque ya les estoy hablando, eso fue a finales de los años 70, imagínense. Ya, ya llovió. Y miren, todas esas casas de enfrente que ya ahorita ya se encuentran, este, abandonadas. También ya tienen muchos, muchos años, ya tienen muchos años hasta ahí, en esta casi esquina con Ignacio Allende, miren, arista 1484, desde allá. Y pues estos patios de vecindad, aquí hay uno precisamente en toda esta zona de por aquí, miren, aquí es una entrada de un patio de vecindad. Nada más que no nos metemos porque luego andan ahí los perros y no vaya a ser que le echen los perros a la camarógrafa estrella y le vayan a dar una mordida. Por eso mejor no nos vamos a meter. Y miren, ya muchos terrenos, casas antiguas que ahora ya se están vendiendo. Aquí están, miren, por si alguien se anima. Dice, se vende terreno, sí, porque es 4 por 20 metros. Y ahí está el número, ahí se los dejamos, por si alguien se anima. De estas casas antiguas, que todas eran así, miren, ahí está todavía su reja y su ventanal, miren, cómo eran las casas de aquellos años. Y todavía se conservan algunas casas. Pues yo no sé si años atrás, muchos años atrás, a lo mejor también todas estas casas de por aquí fueron de madera como era el Veracruz antiguo y ya después, años más adelante, las hicieron ya de material. Pero sí ya son de muchos, muchos, muchos años ya estas casas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero sí recuerdo, este, cuando veníamos por acá. También me acuerdo que por aquí, más o menos por donde venimos caminando, hace muchos años había una tortillería. También les estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80, por ahí por el 80, 81. Ahí también había una tortillería. Y aquí enfrente debe de haber sido una escuela, ¿verdad? Ahí se ve como una escuela, ajá, pero ya no tiene ni nombre ni nada. No sé si ahí, como siempre, por favor, aquí abajo en los comentarios, si alguno de ustedes recuerda cómo se llamó, si fue una escuela, porque sí tiene toda la facha de escuela. Aquí en Mariano Arista, ya casi llegando a Netzahualcóyotl, que es la que sigue, 1522 es el número, pero ya está totalmente abandonada. Y miren, algunas casitas las han rescatado como esta, las han remodelado y las han pintado y ya quedan muy bonitas. Miren, incluso sus puertas, miren, ya pintaditas, miren. Sí, sí les han remodelado. Y el contraste como esta, que esta sí ya está, pues ya más abandonada. Bueno, pues aquí ya vamos a llegar ahorita a lo que es la avenida Netzahualcóyotl. Y ahorita donde está ese autolavado, ahí en la esquina, ahí es donde me han dicho los amigos, porque eso sí ya no lo recuerdo yo, ya no me tocó, yo era muy niño, que ahí fue la famosa Arena Veracruz. Ahí estaba, en esa esquina, me dicen, donde ahora es el autolavado. Ya les había dicho que íbamos a hacer pronto este video, este recorrido aquí por Mariano Arista, y vamos a recordar precisamente eso, la Arena Veracruz. Así como también la harinera, miren que esa sí sigue vigente, hasta agua, ya viene el carro allá. Bueno, mientras les platico aquí, a ver si ven ustedes ahí las torres esas de la harinera, porque está el sol allá arriba, que está bajando ya. Viene otro, vámonos, ya viene el otro, que está el tope ahí, y lo bueno que hacen una especie ahí de, miren, vamos a hacer una vista para este lado de Netzahualcóyotl. Miren, si alguno de ustedes vivió por acá, todas estas casas de Netzahualcóyotl, que también ya tienen muchos años, ya hicimos un recorrido por Netzahualcóyotl, ese sí, ya lo hicimos hasta, llegamos hasta Montesinos, hasta allá llegamos. Y miren esos arbolotes, ya de muchos años, ya árboles de muchos, muchos años, pero que dan sombra, efectivamente. Pues miren, ahí, enfrente, fue, todo esto era la Arena Veracruz, Arista y Netzahualcóyotl. Y de este lado, todo este edificio, que es toda una manzana completa, completa, como quien dice es, da para esta calle de Mariano Arista, da para Jiménez, y la otra que sigue, que es Aquiles Cerdán, este, todo eso es la harinera, y ahí se escuchan, ahorita se escuchan las máquinas, miren, de donde se hace la harina. Nada más que actualmente, a este mayo del 2023, ya no entra el tren como entraba por el lado de Jiménez. Ahora entran trailers, porque nos ha tocado, miren, ahí está, Molino Montserrat, dice ahí. Y miren, esta especie como de azulejo, es una, es una como pintura, miren, ahí está. Este simula como una sierra, ¿no? Tiene siendo una sierra ahí, ahí miren, la harinera. Pero sí, sigue vigente, porque por ahí nos preguntaba nuestro amigo José Miguel Cabrera, que ahí le mandamos saludos, si actualmente, me preguntó, oye, Leo Martz, ¿sigue actualmente la harinera? Sí, 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 porque entre semana he pasado, y hemos visto los trailers cargando los costales de harina, pero por el lado de Jiménez, por allá, por donde vamos a pasar ahorita, allá, ahí llegan los trailers, cargan y se van. Y miren estos departamentos, que también ya tienen muchos años, ya casi llegando a Jiménez, digamos que a mitad de cuadra, ya tienen muchos, muchos años también esos departamentos, por si alguno de ustedes vivió ahí, o alguna abuelita, algún abuelito, o alguna amistad, algún amigo, alguna novia, algún novio, miren, esos departamentos que ya tienen muchos, muchos años, Mariano Arista, ya casi llegando a Jiménez, que es la siguiente, la siguiente avenida. Nos vamos a ir despacio para ir, ahora sí que viendo todos los detalles poco a poquito, como siempre les digo, con las imágenes y los sonidos originales, a este mayo del 2023, recordando lo que, pues lo que yo me acuerde, y lo que ustedes nos comparten, como siempre, ahí abajo, en los comentarios. Ahí vamos a ir recordando. Allá dice, unidad médico, quirúrgica, las torres, dice allá, 24 horas, es una unidad médica, miren allá, en esa esquina, es toda esa esquina ahí de Mariano Arista con Jiménez. Y miren, ahorita que nos pasemos para enfrente, cuidado porque aquí dan la vuelta, vamos a cruzarnos. Ahorita que nos pasemos para enfrente, pues ya les vamos a hacer una toma de la harinera completa. Miren, esta esquina, toda esta esquina de Mariano Arista y Jiménez, se ven de esta propiedad, son 312.5 metros cuadrados, o sea, como que dice de 312 metros y medio, ¿no? 22, 95, 28, 86, no, 88, miren, ahí está el número, por si alguien se anima, es toda esta esquina. Y miren, ahí va otra imagen de la harinera, miren, que ya por cualquier punto de la ciudad que ustedes anden, de lejos, se ven las torres de la harinera, miren. Cuando andamos por allá, como les hice la otra vez, hice un video allá en el puente Allende, de ahí se veían perfectamente las torres. Y miren, esos son los camiones y unos trailers más grandes que entre semana vienen, y por allá, por donde está ese portón azul, allá al fondo, por ahí entran a buscar la harina, precisamente. Y antes estaban ahí las vías, que todavía están ahí abajo, de cuando entraba el ferrocarril, ahí entraba el ferrocarril a buscar la harina. Ahí entraba, miren, otra vista para allá, de esta calle que es Jiménez, y en este caso Mariano Arista, otra vista hacia allá. Pero nosotros nos vamos a seguir todo Mariano Arista hasta llegar a Circunvalación. Nos vamos a ir hasta Circunvalación. Acá está ese callejón que se llama Guillermo Prieto, ahí dice Callejón Guillermo Prieto, por si alguno de ustedes vivió por aquí. Miren, ahí está ese callejón. Guillermo Prieto, que da para la otra calle, que en este caso sería Esteban Morales, que esa sí ya la hicimos la otra vez. cuando nos encontramos a la señora que vendía pan, a Doña Griselda, me acuerdo muy bien. Doña Gris, por ahí la vimos. Y luego está este edificio, que ahorita vamos a pasar, que también ya tiene muchos años, no sé si todavía está vigente. Miren, ahí está un pastor alemán, ahí enfrente, ni me acerco porque ahorita va a ladrar ahí. Miren, este edificio, de aquí sí, todavía veo que hay personas que están habitando. Pero antes todo era de estos azulejos, ahora la parte de arriba ya la arreglaron y la, la, digamos que esta parte de acá la remodelaron. Pero miren, estos eran sus azulejos originales. Y aquí recuerdo a mi amiga Maribel García del Ángel, que ahí le mandamos saludos, que estuvo conmigo en la escuela. Ella vivía en uno de estos departamentos de aquí abajo. Y me acuerdo cuando veníamos en los ochentas, cuando estábamos en la escuela, por aquí creo que era uno de estos, creo que era este, aquí vivía ella. Pasábamos siempre a acá saludarla. Y este, pues ya les estoy hablando, buenas tardes. Les estoy hablando de los ochentas. Acá está otro callejón. A ver, véanme tantito aquí, voy a ver cómo se llama, porque ahí sí no alcanzo a ver. Dice, pues nada más dice Callejón Ramírez, que aquí es la Colonia Centro. Sí, nada más dice Mariano Ariste, y acá dice Callejón Ramírez, Colonia Centro. Miren, otro, otro Callejón Ramírez. Pero solo le pusieron así. Ah, miren, ya que me crucé para enseñarles el edificio, que les digo, miren, que ya tiene muchos, muchos, muchos años este edificio. Y por aquí veníamos a ver a la amiga Maribel, en uno de estos depas. Pero ya de muchos, muchos, muchos años. Ahí incluso tiene, veo que tiene todavía el número antiguo, que en este caso era 401, de aquel, la numeración antigua. Hoy ya sería 1,773 mil. Pero muchos, muchos departamentos. Y aquí venía, ahora sí que era muchos amigos, porque estábamos en la escuela, en el Instituto Benito Juárez, y cuando nos mandaban a hacer trabajos en equipo, aquí veníamos todos, a ver a los compañeros ahí. Ahí veníamos a hacer los trabajos. Está también, veo esa tapicería, que se llama El Padrino. Miren, en esta esquina ya estamos llegando. En este caso ya es Pino Suárez, que es la que sigue. Pino Suárez, miren, y ahí está Marisco Estoño, que también ya, ya hicimos esta parte, me acuerdo de aquí, de esta calle de Pino Suárez, creo que ya hicimos esta parte, porque yo me acuerdo que por aquí pasamos. De los Mariscos Estoño, sí, ya pasamos esta, sí, hicimos esta de Pino Suárez, ya me acordé, nada más que ya no me acuerdo hasta dónde llegamos, en esta de Pino Suárez. Sí, ya esta le hicimos, está este Oxxo aquí en la esquina, miren, este Oxxo, aquí sí ya no me acuerdo qué es. Y allá está la terminal de autobuses del Golfo, miren, que también van a, ahí dice a Villahermosa, a Mérida, a Ciudad del Carmen, a Ciudad de México, van a varios lugares, miren, ahí está, viaja Veracruz a México, dice ahí, 23, 30 horas, miren, ahí está la estación, y ahí está, este, el estacionamiento de los autobuses, y también para la sala de espera, de las personas. Creo que esta silla la hicimos, ¿verdad, Pino Suárez? Porque yo me acuerdo que pasamos por esos Mariscos Toño, por ahí pasamos, caminando, me acuerdo. Bueno, pues vamos a continuar nuestro camino, aquí en esta esquina, si ya no me acuerdo qué era, miren, ahí dejaron, ahí dejaron un sillón tacotalpeño, o lo están arreglando, ah, lo están pintando, sí es cierto, lo están pintando, no lo dejaron, si no, ya no estaría ahí, se ve que lo están pintando, ajá, y lo barnizaron, ¿no? Sí, es cierto, miren, por aquí también hay muchas privadas, ya muy antiguas también, miren, y ahora ya todo está cerrado con candado, pero miren, miren esas privadas, ya de muchos años, ya por seguridad, pues ahí tienen ya su candado, miren, ya no puede uno pasar, ah, ahí está, sí es cierto, que es propiedad privada, dice ahí, bueno, pues en este caso ya pasamos Pino Suárez, y ahora la que sigue va a ser Victoria, Guadalupe Victoria, ¿cuál sigue? No, Revillagigedo va primero, primero Revillagigedo, y luego sigue Guadalupe Victoria, sí, porque en Guadalupe Victoria es donde están las oficinas de Telmex, que ahorita vamos a pasar, aquí hay otro callejón, a ver cómo se llama este, ah, este callejón se llama Adalberto Tejeda, miren, ahí está, otro callejón más, que este viene dando, la que sigue es Aquiles Cerdán, da hacia Aquiles Cerdán, este callejón, Adalberto Tejeda, por si alguno de ustedes vivió por aquí, para que lo recuerden, ahí enfrente dice que venden toritos, toritos de cacahuate, de jovo, de guanábana, de coco, dice ahí, muy rico los toritos, pues miren, hoy dominguito, pues está relativamente tranquilo, casi no vemos gente en la calle, todo el mundo está viendo una película, está viendo la tele, o está, ya bajó un poquito el sol, a esta hora ya empieza a bajar el sol, ya está nublado para allá, para la parte poniente, miren, pero no llovió, ni entró el norte fuerte, como estaba por ahí programado, afortunadamente no llovió, hasta ahorita no ha llovido, han estado los días muy bonitos, muy frescos en la noche, está esta iglesia Veracruz, miren, iglesia de Veracruz, dice ahí, en esta esquina, ya estamos llegando aquí a Revillagigedo, que es la siguiente, y por acá está, ahí vamos a ver ahorita la torre, de las tiendas Telmex, de las oficinas de Telmex, miren, ahí está arriba, ahí está la torre, miren, que siempre les, cuando veo esta torre, me acuerdo de la que estaba en las oficinas de doblado, de Manuel doblado, y primero de mayo, ahí estaba la otra torre, pero esa sí ya la quitaron, por aquí me acuerdo, que pasaba un camión hace años, no me acuerdo que camión era, creo que era, el Infonavit Buenavista, si, ya me acordé, pasaba por aquí, el camión Infonavit Buenavista, pero ese sí ya, ya, ya hay, hay un Infonavit Buenavista, pero ya ahora es otra línea, ya no es esa línea, que pasaba por aquí, y no me acuerdo, si también pasaba por aquí, el Seguro Social, que ese también ya desapareció, esa línea de camiones, no me acuerdo si bajaba por aquí, o por canal, a ver si alguno de ustedes, se acuerda de eso, yo solo recuerdo, que por aquí pasaba, el Infonavit Buenavista, por Arista bajaba, desde allá, desde la calle de Cuauhtémoc, hacia Allende, bajaba, pero eso sí me acuerdo, que era, por aquí pasaba ese, ese camión, y acá en la esquina, ya ahorita, que vamos a llegar a, a Guadalupe Victoria, que es la que sigue, está la gasolinera, que esa también ya tiene muchos años, miren, ahí vemos enfrente, este, más casas antiguas, este terreno de ahí, yo veo que ya está abandonado, miren, creo que eran patios aquí, de vecindad, si, eran patios de vecindad, miren, ya tiene hasta un árbol ahí, que es lo que les digo, que fallecen los propietarios, y todo eso queda intestado, y ya, se queda abandonado todo, buenas tardes, bueno, vamos a avanzar aquí, un poquito más, miren, acá está ya la, la gasolinera, no he hecho, no he hecho ninguna edición, porque afortunadamente, ahorita no hay viento, no está fuerte el viento, para que a ver, si nos vamos así, hasta llegar a, a circunvalación, hasta allá está Miguel Ángel de Quevedo, miren, aquí está la gasolinera, que esa también ya tiene muchos años, esa de Pemex, y ahí vemos, miren, la, la torre, de, de Telmex, ahí está, miren, y ahí están las oficinas, y, y también donde pueden venir ustedes, a pagar ahí su recibo, ah, miren, y ahí está ese patio, antiguo, que todavía se ven las casitas, miren, con sus tejas ahí arriba, ya muy antiguo, ya, ya muchas casas, ya incluso se están derrumbadas, miren, pero todavía algunas de ellas se conservan, y me acuerdo que en esta esquina, aquí donde vamos a pasar, ahorita, exactamente en esta esquina de Guadalupe, Victoria y Mariano Arista, donde ahora ya es un terreno baldío, ahí era una casa toda de madera, y vendían antojitos, en las mañanas vendían gordas, picadas, empanadas, unas señoras que, pues ya deben de haber fallecido, porque de eso les estoy hablando, todavía como, hasta como a principios del año 2000, que yo pasaba por aquí, imagínense, hace 22, 21 años, por ahí, desde los primeros años del año 2000, y ahí era todo de madera, la casita en esa esquina, y este, y vendían antojitos, y también por las noches, porque así se acostumbra aquí, hacen en las mañanas los antojitos, para el desayuno, y también por las noches, incluso hacen también comidas corridas, también a veces, también, ya eso es para la hora de la comida, bueno, aquí ya estamos llegando, ya llegamos, mejor dicho, a Guadalupe Victoria, esquina con Mariano Arisa, vamos a pasar, pero ahorita no vienen, ya nos paró ahí, ay, pues ya se cambió, mira, vámonos, ya cambió el semáforo, y ahí están, miren, todas esas casas, ya, y miren, otra vista de la, de la, este, gasolinera, y otra vista de la torre de Telmes, ahí está, bueno, pues vamos a continuar, porque ya la que sigue es, Cuauhtémoc, ya es la, la siguiente, la siguiente calle, la, la siguiente avenida es, Cuauhtémoc, miren, más casas antiguas, aquí en todo esto, por si alguno de ustedes, vivió por acá, en Mariano Arista, entre Guadalupe Victoria, y Cuauhtémoc, miren, todas estas casas, que ya son, digamos, que un poco más modernas, ya las hicieron, digamos, que como de la década del, del 2000, para acá, estas, estas casas, ya por ahí, como por el 2005, 2006, yo creo que ya, estaban estas casas, digamos, más modernas, a comparación de las otras, miren, a, a comparación de aquellas, que ya son, muy antiguas, y aquí está, otro callejón, que se llama, Callejón Moctezuma, miren, por si alguno de ustedes, vivió, en este callejón, que va a dar, hacia, Quileserdán, o sea, que nada más, es este pedacito, como quien dice, el callejón Moctezuma, Colonia Centro, porque aquí estamos todavía, ya no es centro histórico, pero es la Colonia Centro, bueno, pues aquí ya vamos a llegar, ahora sí, a, a Cuauhtémoc, que es la avenida Cuauhtémoc, y miren, todas estas casas, ya de muchos, muchos años aquí, pero esas sí, están todavía conservadas, miren, ahí por ejemplo, esos ya son locales, que ahorita están en renta, miren, por si alguien se anima, como para poner ahí, algo de, una tortería, o, o algún negocio de antojitos, miren, porque tiene ahí, sus cortinas, y miren, por ejemplo, esa otra casa, que tiene a su lejos, de esas antiguas, pero ya muy, muy antiguas, miren, no, sí, sí viven, sí viven ahí, pero sí, ahí veo que tienen sus, sus ventanas, todavía con cortinas, pero miren, ya son casas ya, de muchos, muchos años, en esta esquina de, de Mariano Arista, esquina con, Cuauhtémoc, aquí ya estamos llegando, miren, ya esta es la avenida Cuauhtémoc, y ya nada más, nos faltan dos cuadras más, porque de ahí sigue, Constituyentes, y ya de ahí sigue, Miguel Ángel de Quevedo, miren, vamos a pasar, porque ahorita está tranquilo, aquí Cuauhtémoc, miren, como es domingo, está tranquilo, miren, vamos a pasar aquí, está relajado, está la roja, pero vamos a pasar por la parte de atrás, porque no se vayan a arrancar, porque ya no veo aquí, vamos a pasar, mira, si hay chance, pasamos, de volada, miren, pasamos de volada, de volón ping pong, ya, ya pasamos, y ahora vamos hacia, Constituyentes, que es la siguiente, que es la avenida Cuauhtémoc, aquí está ese gas, gas del Atlántico, miren, está esta gasera, estación de, de carburación, dice ahí, gas del Atlántico, por aquí hay un señor, que se pone a vender, entre semana, me acuerdo, fruta, cacahuates, por aquí se pone, más o menos por esta parte, me acuerdo, le hemos venido a comprar aquí, este, bolsitas de cacahuates, muy ricos, tostaditos, bueno, pues vamos a seguir avanzando, la que, la siguiente avenida, ahora va a ser, Constituyentes, vamos a ir avanzando, para que nos dé el tiempo, bueno, pues aquí ya vamos a llegar, a la avenida Constituyentes, y ya la siguiente, ya va a ser, circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, miren, todavía muchas casas antiguas, a lo lejos, no sé si ustedes, alcancen a escuchar, están tocando, los, el ferrocarril, los trenes, que por aquí, siempre se escucha mucho, que está aquí cerca, bueno, no tan cerca, hasta acá está Montesinos, ahí está, donde pasan las vías del tren, más allá, más adelante, miren, esa iglesia bautista, que también ya tiene muchos años ahí, están arreglando la calle aquí, pero aquí ya estamos en, pásale, pásale, Constituyentes, y Mariano Arista, miren, para que vean ustedes, están arreglando ahí la calle, pero es todo, esto es Constituyentes, y Mariano Arista, ahí, miren, bueno, pues continuamos, vamos a continuar nuestro recorrido, ya nada más estamos a una cuadrita, de llegar ya, a circunvalación, que es donde ya vamos a terminar este recorrido, que venimos haciendo, desde la avenida Ignacio Allende, y bueno, pues ya vamos a llegar, miren, más casas, ahí hay una casa que está en venta, miren, qué bonita esa casa, por si alguien se anima, 2293-56-78-52, está en venta esa casa, Mariano Arista, 2340, miren, con su garage, tiene su cochera, de esas de aluminio, de eléctricas, de esas que se van para arriba, miren, y de dos pisos, miren, ahí, por si alguien se anima, ahí pueden preguntar, informes, normalmente esas casas son de tres recámaras, porque son casas grandes, miren, y bueno, pues ya vamos llegando, a circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, ya hasta aquí vamos a llegar nada más, y ahorita vamos a hacer otra calle, de las que nos quedan pendientes, porque ya tenemos varias calles pendientes, de toda esta zona, que como les digo, aquí también es la Colonia Centro, hasta aquí, es la Colonia Centro, miren, ahí dice, Mariano Arista, calle Mariano Arista, Colonia Centro, código postal, 91700, que es el código postal, del centro, y ya allá enfrente, a partir de ahí, de donde está la Escuela Primaria Federal, profesor Gerardo Rivero, de ahí para allá, ya es la Colonia Unidad Veracruzana, para allá, ahí todo para allá, es la Colonia Unidad Veracruzana, que ya también otro día, vamos a hacer un recorrido, por esa colonia, y aquí los autoclimas, miren, de aquí de, de esta esquina, bueno amigos, pues aquí ya terminamos, este recorrido, que iniciamos, desde la Avenida Ignacio Allende, y terminamos aquí, en circunvalación, hoy, Miguel Ángel de Quevedo, vamos a hacer ahorita, otra calle más, porque como les digo, hasta aquí todavía, es el centro histórico, y ya de enfrente, hacia allá, es la Colonia Unidad Veracruzana, que esa también, ya vamos a hacer pronto, ya hicimos, el recorrido, les digo ahí, para que lo busquen ustedes, pónganle Leo Marx, este, la, todo lo que fue, este, la Unidad Veracruzana, por la Galletera, pónganle ahí, la Galletera, y caso, creo que es la, la calle que hicimos, Yáñez, Yáñez, perdón, la calle de Yáñez, la Avenida Yáñez, ya esa, toda la hicimos, y nos fuimos hasta el Chivería, eh, caminando en esa ocasión, todo, todo hasta llegar al, al, al Fonavit, Chivería, así que para que la busquen, pónganle Leo Marx, Avenida Yáñez, Galletera, porque así, así creo que le puse, y le hicimos en dos partes, porque es enorme, pero ahorita vamos a hacer, otra más por aquí, así que, por favor, como siempre les digo, Camarógrafo Estrella, y su amigo Leo Marx, acompáñennos, en el siguiente video, gracias amigos, y como siempre, los dejamos con imágenes, y sonidos originales, de esta tarde, de hoy, domingo, 21 de mayo, del año 2023, celebrando a San Constantino, así que muchas felicidades, para las Constantinas, y los Constantinos, en su santo, en su cumpleaños, ahí los dejo, con las imágenes, y los sonidos originales, de aquí, de esta avenida, este, circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, esquina, con Mariano Arista, gracias amigos, con Mariano Arista, con Mariano Arista, y la ¡Gracias!